Se encienden todas las alarmas en el Real Madrid, que ve como el parón por los compromisos internacionales puede volver a pasarle una importante factura en forma de lesiones. El Gales-Croacia ha resultado dramático para los intereses blancos, ya que Modric y Valle han terminado tocados el partido, ambos en la recta final del encuentro. El peor parado en un principio parecía Modric, que tuvo que ser ayudado por dos miembros de los servicios médicos de Croacia para abandonar el campo al no poder apoyar la pierna derecha, donde sufrió un fuerte golpe tras una falta que cometió el jugador blanco y que, de hecho, le costó la tarjeta amarilla. El encontronazo con el Gales-Wilson fue muy fuerte y Modric no pudo continuar en el partido. Tras el susto inicial, lo del croata parece un golpe muy fuerte y doloroso pero en principio nada serio a falta de que le examinen el Madrid. Nikola Jercan, miembro del cuerpo técnico de Croacia comunicó, según los médicos Modric ha recibido un golpe doloroso en el cuádriceps. Es lógico que la gente esté preocupada por el Clásico, pero parece que no tiene mucha importancia. Modric ya regresó lesionado a Madrid en el anterior parón. Sufrió una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha que le tuvo 16 días de baja. Ahora, a la espera de confirmación oficial, una posible baja complicaría la vida a Zidane, que también tiene a Kroos en la enfermería a 10 días de jugarse media a Champions contra el Galatasaray ya dos semanas del Clásico. Vale también acabó el partido seriamente tocado, aunque en el caso del galés no fue sustituido y aguantó hasta el final del partido, pero con serios problemas para moverse y gestos ostensibles de dolor en la pierna izquierda. Con Val en Madrid también estará pendiente de ver el alcance del problema que sufre. En la rueda de prensa posterior al partido el seleccionador, Ryan Hicks, se mostró cauto, Vale sufrió un pequeño calambre pero quiso continuar.